Epale, Manuel Caliche. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, Manuel Caliche. Manuel Caliche, mira, por aquí te tengo esta herramienta a la disposición, por si no me querés colaborar con la colaboración que te estoy pidiendo, oíste, Manuel Caliche. Por aquí te está hablando la gente, y ahí con más sangre, papá. Queremos una colaboración tuya de 5.000 dólares, oíste. Queremos una colaboración tuya de 5.000 dólares, papá. No queremos mucho pretexto de que no tenéis, de que esto y de que aquello, porque estamos claros de que tenéis la manera de cómo colaborar, oíste, papá. Estamos claros de que tenéis una peluquería, estamos claros de que eso es estilita, soy socio del hotel ahí, no me acuerdo cómo se me hizo hotel. Bueno, estás en las manos de nosotros, oíste. Para que te dé claro, sé que vivís atrás de la Romelia. Papá, comunícate, Manuel, para que todo te salga bien, oíste. Colaborar con la colaboración que te estamos pidiendo, porque si no, papá, te atacamos y es peor. Por aquí te tengo la bombita esta, papá, mira. Aquí te tengo esta bombita, papá, para tíratela en el negocio ahí, si no me vas a colaborar, mira. Comunícate, papá, léelo en los audios, y colaborar, porque si no, papá, agarra tu maletica, agarra tu papá de estudio Caliche, y te vas, porque... Los voy a bombardear, oíste. Todo queda en tus manos, papá, todo queda a tu disposición. No vas a sacar de frecuencia, porque es peor para vos, oíste. Aquí te tengo las herramientas, esta, la mano, cerquita ahí, papá, para que... Si te rebotás y no querés colaborar, te estalló el negocio, oíste, te estalló el negocio a punto de bombas y balas, oíste. Entonces, mano al Caliche, todo queda en tus manos. Oíste, papá, respondiéndole a los audios, hermano, y decir lo que pensás hacer.